Así vamos cultivando la música hoyonense para todo el Perú Al comprobar que me habías mentido Pues te marchaste dejando un vacío Todos mis sueños se fueron contigo Nunca entendí que fueras tan infamo Quizá algún día pagarás por eso Pasará un tiempo para olvidarte Aunque las huellas difíciles se volvan Siempre supuse que tú me amas Ojalá encuentres alguien que te entienda Mucho me apena que antes divagando Sigue sin camino sin dañar a nadie Pediré al Eterno que aquí en tu paso Perdona tus hechos, pobre palomita Música 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 Música